DJ Melao, Leo Abreu, Flora Cabanilla, Lara, Barcelona, Márcio, Fico Rico, Tiene que bailar, canto, Darida Clave, Cato Pumba, Mati, Ya sabes la música de Dinamarca, Samurai, Lionel, Fiesta con Juana. Por eso bailé, bailé, por eso bailé, que es bueno pa' la salud, por eso bailé, y es que bailando, por eso bailé.